Tenemos un buen accesorio, lo conocen como sombrero acaramelado. Y varios usuarios, lo tienen de favorito. Esta es la experiencia del parkour, un hobby del mismísimo Roblox. El hobby es muy fácil, si no caes en las trampas de Roblox. Llega al nivel 50, abajo tienes el nivel. Mientras, les contaré lo que me pasó. Y no sé si habrán visto, varios noticieros muy extraños. Sus logos cambiados, como si fuesen dibujados. Algo anda mal. Hay muchas bromas, y he caído en algunas. Pero no se preocupen, yo soy un noticiero confiable, y mi logo no será cambiado. Bueno, les dejaré un poco de lobby. ¡Gracias! 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 Ya estamos subiendo la escalera. Con eso, tendríamos el nivel 50 desbloqueado. No hay emblema, ya que el mismísimo Roblox, envía el ítem al inventario. Antes de irme, les pido que no caigan en esas bromas, nosotros siempre seremos un noticiero confiable, adiós.